Noticias de Venezuela de última hora, la dictadura está utilizando una estrategia para continuar más tiempo en el poder. Lo último que se inventó la delegación de la dictadura de Nicolás Maduro para no llegar este 24 de septiembre a la reunión con la oposición en la Ciudad de México, anunciaron que no llegarían. Pero ¿por qué faltar a este proceso de diálogo, de negociación y violentar el acuerdo? Porque uno de los puntos es tener puntualidad o por lo menos avisar si van a faltar. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. La dictadura siempre tiene una excusa y es que con esta falta, ya el día de la negociación y el proceso de diálogo va a tener que extenderse. El periodista asegura que el coqui está enconchado en Cúcuta junto al Bampi y el Garbis. Están en reorganización para operar desde frontera. Se están preparando, señores, para confrontar a Nicolás Maduro. El coqui, cuando regrese, va a venir más fuerte que nunca. Nicolás Maduro tiene miedo. Recordemos que si el coqui dentro de Venezuela causaba zozobra, imaginen cuando el coqui llegue reorganizado y con más artillería, que es lo que el régimen no quiere. Ya supuestamente el coqui mandó a anunciar a los ciudadanos que deben salir de sus hogares porque lo que viene es fuerte. Recojan que por ahí viene el coqui, pero esperemos que cuando lleguen, que vayan directamente donde tienen que ir, donde Maduro y su régimen y no donde los ciudadanos inocentes. Aunque siempre hemos visto que ha quedado registrado que en este tipo de sucesos, más abusos por parte de las fuerzas de inteligencia de la dictadura que de los considerados malandros. Esperemos que el coqui le dé donde más le duele al dictador. Roberto Dennis afirma que Maduro debe explicar por qué favoreció a Alex Sack con todo tipo de negocios, habiendo empresarios venezolanos, personas brillantes. ¿Por qué a Alex Sack y no a un venezolano legítimo? Aparte de que sabemos que se dice que Nicolás Maduro no es venezolano, tal vez por esto lo estaría haciendo, beneficiando otro tipo de funcionarios, como se le considera a Alex Sack y no a un venezolano. Antes de iniciar con las noticias, te invito a participar en nuestro sorteo de 3 mil dólares. Es sumamente fácil, solo debes de comentar. Francis, yo participo, estar suscrito en nuestro canal y darle like a nuestros videos. Recuerda que mientras más lo haces, más compartes, más participas, más posibilidades tienes para ganar. La delegación del régimen de Nicolás Maduro en las negociaciones en la Ciudad de México informó que no llegará este viernes 24 de septiembre al hotel donde están los representantes de la plataforma unitaria de la oposición para comenzar la segunda fase de las conversaciones. Ya luego escucharemos a Jorge Rodríguez diciendo que no fue porque le tenían un plan a algún tipo de acción macabra. Sabemos que ellos cuando no cumplen, pues buscan un culpable. La información la publicaron las periodistas Osmary Hernández y Gabriela González en su cuenta de Twitter. No señalaron los motivos por los que la delegación del régimen chavista no asistió, pero sí se conoció que llegará en el próximo sábado a la capital mexicana. Más temprano, Erna Solberg, primera ministra de Noruega, denunció ante las Naciones Unidas las graves violaciones de los derechos humanos que se han cometido en Venezuela. La primera ministra de Noruega ha dado un terrible ganchazo al régimen de Nicolás Maduro y reconoce que hay una dictadura y que se violan los derechos humanos. Las transiciones ordenadas no se pueden dar por sentadas y la democracia puede ayudar a reducir la desconfianza en los países. Cambiando de noticia, el periodista Wilfredo Cañizares afirmó que Carlos Luis Rebete, alias El Coqui, se encontraría encochado en el barrio Villa de Rosario, situado en Cúcuta, Colombia. Cañizares aseguró que El Coqui estaría acompañado en la vecina nación por Garvis Ochoa, conocido como El Garvis, y Carlos Alfredo Calderón Martínez, alias El Vampi, con quienes lideraba las bandas criminales de la Cota 905. Los únicos que no saben dónde están los señores de la policía de Cúcuta, cuestionó el periodista. Los únicos que no saben son los de la policía. No obstante, la información sobre la presencia de El Coqui fue confirmada por el general Oscar Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. El funcionario indica que el delincuente se encontraría escondido junto a otros 10 miembros de su organización criminal y se están preparando para darle un poco de agua de beber al régimen de Nicolás Maduro. Se están en reorganización, se están reorganizando para operar desde la frontera colombiana. Alertó y anunció que existe una recompensa por el suministro de información que conduzca a su detención. Cambiando de noticia Nicolás Maduro salió en defensa este pasado jueves 23 de septiembre del empresario colombiano Alex Saab, quien se encuentra detenido en Cabo Verde a la espera de su extradición a los Estados Unidos y señalado de ser testaferro del chavismo. Aseguró que se trata de un diplomático secuestrado con ayuda de la importación de alimentos los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. Así mantenía la relación con el régimen y lo quieren presentar como un santo a Alex Saab. Esto es Maduro y su régimen. Alex Saab es contratista desde el 2011. En el 2017 Saab negó estar en los CLAP o conocer a Maduro. Alex Saab Morán era el que traía a los CLAP a Venezuela del mundo. Lo secuestraron, lo torturaron, dijo Nicolás Maduro. Una de las cuestionantes de Roberto Dennis es que Maduro debe de responder por qué benefició a Alex Saab con tantos negocios. Según las autoridades estadounidenses, Saab se ha beneficiado personalmente de contratos sobrevalorados para suministrar alimentos a los CLAP. En privado, según la agencia de noticia AP, los funcionarios estadounidenses han descrito durante mucho tiempo a Saab como el testaferro de Nicolás Maduro, aunque no se cataloga como tal en las presentaciones judiciales. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.